Bitter Juice, Bitter Juice, Bitter Juice Bitter Juice es una comedia oscura de fantasía y horror estrenada en 1988 y la segunda película dirigida por Tim Burton de una historia de Michael McDowell y Larry Wilson con un elenco compuesto por Alec Baldwin, Jenna Davis, Jeffrey Jones, Katherine O'Hara, Winona Ryder y el gran Michael Keaton que un año después lo veríamos nuevamente trabajar con Tim Burton en la peliculita de un superhéroe poco conocido ¿Cómo se llama Michael? La historia trata sobre los Mayland, una pareja que descubre que murieron en un accidente y ahora no pueden salir de su casa pero a la familia Deeds mudarse a la que era su casa deciden contactar a Bitter Juice para que los ayude a asustar y bioexorcizar a esta familia de su casa Obviamente Bitter Juice es una película que yo vi muchísimas veces cuando pequeño pero volverla a ver ahora con ojos de adulto es otra cosa es como que, wow, Bitter Juice es un bellaco Cuando estoy viendo Bitter Juice ahora tras años de experiencia como crítico de cine pero más que todo como fanático de cine, como alguien que ve las películas a conciencia y no simplemente por entretenimiento esta película me freaking fascina desde el uso de miniaturas, la música de Danny Elfman, la cinematografía, el elenco, los personajes pero sobre todo la dirección y visión artística de Tim Burton que está haciendo su segunda película y después le sigue Batman como su tercera película demuestra una visión tan única y en verdad si esta película no fuera esta película sin Tim Burton cuando alguien te pregunta qué hace un director yo creo que Bitter Juice es una de las películas más perfectas y más fáciles de entender cómo un director afecta el resultado final ya que es la visión esta película sin Tim Burton no fuera esta película estéticamente es un filme que es tan rico y es tan estimulante visualmente y el humor es tan Tim Burton esto es Tim Burton en su máxima expresión lo cual siempre va a hacer que me duela que nunca hayamos visto una tercera película de Batman dirigida por Tim Burton digo temo, lo más cercano es este cómic de Batman 89 que pronto viene la secuela siempre me va a doler no haber visto una tercera película de Tim Burton y Michael Keaton como Batman pero ahora vamos a ver Bitter Juice, Bitter Juice el uso de miniatura y también de stop motion para los gusanos de arena que obviamente es una referencia a Star Wars y a Dune es tan rico y también cuando vemos a Bitter Juice serpiente es tan dinámico, es tan inventivo es una película que sabe siempre lo que tiene que hacer que no pierde tiempo un ritmo narrativo virtualmente perfecto no come cuento una de las cosas que me sorprendió es que Bitter Juice realmente casi no sale en la película Bitter Juice sale aproximadamente 15 minutos y la mayoría de ese tiempo es en el acto final pero si lo vemos constantemente en el filme ya sea la primera vez que lo vemos es el de espalda leyendo los obituarios en el periódico pero eso no significa que su presencia esté en todo el filme ya que obviamente pues constantemente lo mencionan lo vemos haciendo anuncios para hacer que los mainland lo contraten y lo llamen y tenemos esta referencia a The Fly que es cuando mata a la mosca y escuchamos a la mosca diciendo ayúdame que es una referencia a The Fly porque Gina Davis estuvo en la película de David Cronenberg con Jeff Goldblum y hablando de Gina Davis hermosa en esta película lo sigue siendo el que me sorprendió fue Alec Baldwin Alec Baldwin wow papacito siguiendo con los personajes vamos a la familia Deetz y compañía comenzando por el patriarca Charles Deetz interpretado por Jeffrey Jones que no vamos a hablar de su vida personal y este es un personaje bien sencillo algo que me gusta de la película es que aunque no abunda en el pasado a los personajes si da lo suficiente para que uno haga la historia ya sabemos que es una persona con dinero que viene de Nueva York y se está mudando a este pueblo para tener una vida más tranquila así que podemos asumir que era un abogado o alguien que trabajaba en la bolsa de valores y alguien que tenía el suficiente dinero como para mantener a una esposa que es artista de figuras esotéricas y que realmente descubrimos que no le va tan bien en su arte obviamente estamos hablando del personaje de Katerino Jara Delia Deetz a quien he reseñado anteriormente en la película de John Alon ya que ella es la mamá de Kevin McAllister Kevin deberías reseñar John Alon 2 ella es la nueva esposa de Charles y madrastra de Lydia y por otro lado tenemos a la más pequeña de los Deetz que es Lydia Deetz interpretada magistralmente por Winona Ryder otro casting perfecto y por último está Otto que es como quien lo está ayudando el decorador, dealer, compañero de ellos es psíquico otro es un personaje bien diverso y verdad me gustó porque tiene este personaje que es obviamente gay pero no es un issue en la película pero si lo señalan en la escena de la escena lo señalan y obviamente está esta icónica escena de la escena con la canción desde que la película empieza la música se pone en el mood exacto del tipo de película y tono que va a ver es divertida, es oscura es mischief como que esta película va a hacer maldades el uso de prótesis y maquillaje está en la madre cuando ellos van a la oficina del inframundo y vemos a esta sala de espera y todos estos personajes que murieron de manera diferente un hogado con un pollo en la comida otro quemado una partida por la mitad escuchamos sobre un accidente de avión que es una referencia a la vida real y también el equipo de fútbol es una referencia a la vida real y como pasa el tiempo en el inframundo en este limbo del mundo es bien imaginativo como Tim Burton y los guionistas decidieron hacer esta versión de el más allá que no hay un cielo no hay un infierno como tal es simplemente otro plano de existencia en donde el tiempo se dilata de una manera diferente y cuando ellos salen de la oficina que les dicen como que tienen que leerse todo el libro y ese libro los va a ayudar a asustar a esta gente si así lo desean y cuando ellos salen ya pasaron tres meses y el diseño de la casa es totalmente diferente sin contar la foto de los mainland que Charles no la cambió también ver la relación de Lydia con los mainland fue interesante el personaje de Gina Davis se llama Barbara y es una referencia a Night of the Living Dead y eventualmente cuando llaman a Betelgeuse que su nombre no se escribe como está en la película que es otra de las cosas que me parece genial y de hecho cuando sale en el título de apertura lo escriben como el título de la película para no confundir a la gente pero su nombre se escribe como el de la constelación Betelgeuse y una de las cosas graciosas es que cuando Adam el personaje de Alex Baldwin lo menciona por primera vez dice el nombre tres veces pero como lo dice Mark dice Betelgeuse o Betel dice otra cosa pues Betelgeuse no sale lo cual es algo que Betelgeuse hace referencia que él mismo no puede decir su nombre por algún tipo de razón entendemos que él tiene como una maldición también entendemos que es posible que el personaje haya estado preso por la camisa con rayas blancas y negras pero esto es una película que es altamente inventiva en su humor es bien niche y a la misma vez se hizo tan popular y esto es probablemente por la serie animada ustedes vieron la serie animada porque mucho del arquetipo de Betelgeuse que uno recuerda es más basado en la serie animada cuando en realidad Betelgeuse es el antagonista del filme él no es bueno él es totalmente descabellado y el tebio exorcista lo que quiere es volver al mundo de los humanos y para esto pues necesita casarse con una humana lo cual por alguna razón va a hacer pensar en Mortal Kombat 3 ya que Shao Kahn para poder invadir la tierra pues resucita el cuerpo en la tierra de Sindel para entonces reclamarla ya que ella es su esposa nada el punto es que aquí hay una referencia de que Betelgeuse se comprometió con alguien en el acto final vemos que saca el dedo con un anillo y este aparentemente es el personaje de Monica Bellucci actualmente la pareja de Tim Burton quien va a salir en la secuela y lo sabemos porque le falta el dedo so Betelgeuse Michael Keaton esta interpretación icónica el diseño del personaje icónico y una de las razones por la que esta película fue exitosa es porque es un filme de bajo presupuesto lo cual le dio libertad artística a Tim Burton y cuando Michael Keaton no quería ser el personaje a menos que él pudiera hacer lo que le diera la gana y Tim Burton le dijo ok así que básicamente él improvisó un 80-90% de sus líneas se ve en este personaje que esta fuera de control un personaje que rompe la cuarta pared en el ultimo acto pero un bellaco yo me recordaba al enfermo que era este personaje y no dudo que hubieran querido hacer una secuela inmediatamente y de hecho hay dos guiones que se hicieron para una secuela incluyendo Betelgeuse Ghost Hawaiian el cual espero discutir en algún momento en las películas que nunca vimos bien entretenida fácil de ver no dura mucho tampoco cuánto dura Betelgeuse Betelgeuse no debe durar más de 90 minutos pero también bien artística con una presencia artística tan impresionante que esta es la película que le dio un nombre a Tim Burton y por eso es que le dan Batman porque su visión artística y su artesanía como director es innegable aunque su carrera más tardía no haya tenido el mismo impacto pero estos primeros 10 años de la carrera de Tim Burton están en la madre sigue siendo entretenida y sigue siendo bien inventiva y sigue siendo bien estimulante hoy en día lo sigue siendo bien estimulante 35 años de su estreno y es una película que todo el mundo debería ver es una de las mejores películas de Tim Burton estoy loco por ver la secuela pero mientras tanto entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Betelgeuse una B plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!